Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video mas de Brawl Stars por aqui en el canal en este fantástico juego donde estamos probando pues a todos los brawlers que me van saliendo El video pasado fue sobre Chuk, este maquinista que la verdad se me hizo super divertido de jugar, la verdad es bastante genial para controlar la zona Y pues tambien para atraco y pues hay modos de juego donde viene perfecto este Chuk Asi que bueno, vamos a jugar hoy con otro brawler, hoy con otro brawler que tenga por aqui De hecho tengo algunos mutados como esta que tiene una mutacion que dice la picadura de Bea Ahora tambien dispara un proyectil de colmena agitada Y pues miren estas son las mutaciones que tengo no Disponible en modos con mutaciones activas Ah y bueno y que compre huevos Podria comprar huevos pero no, me toca los huevos la verdad A ver, el caso es que hoy vamos a jugar Ustedes dejenme aqui abajo en los comentarios si han probado el modo de mutacion y que tal les parece Y yo pues tal vez lo juegue Vamos a jugar con el brawler que me toco la vez pasada Que era... Que era uno que parecia que eran dos Era uno doble no, este Larry y Laurie Este brawler me toco la otra vez Brawler epico, vamos a probarlo Vamos a subirlo, un poquito de nivel Un poquito dije Como a nivel 6 o 7 5, 6 Y pues ya esta, ya esta fuerza 7 Me pase creo Bueno, ahi lo tenemos a Laurie Larry Y pues la verdad nunca he jugado con el Creo que tampoco lo he visto en partida O no me he fijado de este tipo Pero espero que sea buenisimo Venga, vamos alla También tenemos como les digo aqui en la tienda unas ofertas golosas Me dan ganas de comprarme algo Tengo 4700 blines Y ya casi me alcanza para alguna skin De 5000 Pero no hay ninguna que me guste por el momento Vale, pues entonces sera otro dia Otro dia me compro alguna skin A ver por aqui Vamos a ver que tenemos Noqueo 5 contra 5 Noqueo Tenemos alguna misión interesante Si, pero en Ballon Brawl Y ahorita Ballon Brawl Esta en modo mutaciones No me gusta Vamos a jugar noqueo Ya esta, jugamos noqueo Y me pone nuevos modos Cuales? Los de aca Ballon Brawl Ganador del dia Super bitch Eh, vamos a jugar el ganador del dia A ver Ahi no hay modo mutado Vamos a ver quien mas esta jugando este Este mapa Creo que estos son mapas hechos por la comunidad Y a veces son bastante trolls Pero Vamos a ver Vamos a ver en esta ocasión Que tal estan Y este quien sera Larry Lowry Larry Lowry Toma Oh, ya me he enfrentado este wey Si, 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 si Creí Yo a veces me lo encuentro Y creo que es Max Y digo Desde cuando Max se volvio tan genial Toma Los puedo teledirigir Es como un poquito Eh, Dinamike Y pues ya esta A ver me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo amigo Me lo llevo Pase Pase lateral Gol, 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 gol Uy Casi es gol Eh A ver Ese pudo haber sido Un muy bonito gol Eh, me acaba de deletear Toma No se que hice Pero creo que me lo cargue También, no Cuando utilizo la ulti Que hace Ah, esto lo tenia que haber leido Lo tenia que haber leido No se porque no lo leí Eh, no me puedo mover Hay una barrera aquí Una barrera Tontorrona A ver Tienen un ninja De los De los guapos Ojo Que ese no fue De mis mejores disparos Pero hice casi Lo que queria Casi, casi, casi Eh A ver Mis disparos son lentos Pero bajo lo suyo Eh A ver Voy a lanzar esto por aqui Ahi esta No Fue un golazo De Oscar Oscar de Pero es que Nos tocaron Brawlers Un poquito La unica es rosa La que puede aguantar Ahi bien Pero rosa No lo mete Ni Ni queriendo Perfecto A ver Bien, bien, bien Bien rosa Bien hecho Bien hecho Bien hecho Eh Me destroza El ninja este Bueno Ese brawler Que sepan Que lo van a nerfear Todos los brawlers Cuando salen Están rotitos Y despues Los nerfean En dos segunditos Bien hecho A tu casa A ver Le ponemos esto Por ahi Ahora somos dos Ojo Gracias Gracias Me lo lanzaron Me lanzaron No 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 puedo anotar No puedo anotar Bien hecho Bien hecho Rosa Tu puedes Tu puedes Meteles ahi El pie Meteles el pie Por la boca Toma Aquí se ha puesto Oigan La ulti De este bicho Esta buenisima El disparo No me gusta El disparo Hay que tener Muy buena punteria Y yo no soy De esos Ya esta Victory A ver Este no creo que sea El mejor modo de juego Para mi Larry Sinceramente Y mas ahorita Que soy estelar Como soy Voy a ser estelar Yo No se Soy buenisima Pensaba que era Max Cuando me tocaba en partida Este bicho No se porque Volvemos a jugar A ver Esta entretenido Y pues Asi vamos probando Su disparo Es mas lento Que el de Dinamike Mas lento Que el de Grom Mas lento Que el de Que el de Tick Osea No me gusta su disparo No me gusta su disparo Pero su ulti Esta got Su ulti Es como Leon Pero su clon Ataca No se que es eso Pero me dio miedo Oigan El de la burbujita Ese que Ya ganamos Toma Gola Ahí va A ver Nosotros también tenemos Fumo de la burbujita Ahí hay alguien ¿Donde estoy? ¿Donde estoy? Me llevo estelar A ver Me da vergüenza Admitirlo Pero En el segundo gol No sabía yo Que personaje era Osea Me mataron Y yo pensé Que yo era otro Increíble Todavía me sigue pasando Esto en Brawl Stars Bueno Pues ya está No se Me confundo De personaje A ver Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a continuar Y a destrozar A todos A todos un poquito A ver si en esta ocasión Lo podemos hacer mejor Este ha de estar genial Su hipercarga ¿No? Si tiene hipercarga Tiene que ser buena Toma 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 A ver Pam, pam, pam ¿Te vas a meter con el primo? Casi, casi, casi Puedo llegar 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 Gol De Makoto Vamos Vamos Que golazo Otro de estos Otro de estos Una ulti Mi ulti es super genial Miren Dispara mejor que yo Hay que decirlo Gol 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 Bueno Partida regalada A ver Es que El primo Los destrozaba O yo que se Estelar Si, si, si El primo Era demasiado bueno En este modo Vale Creo que voy a seguir Partiditas aquí En el modo de fútbol Están bastante bien Para farmear puntitos Y los necesito Los necesito Para seguir ganando Recompensas Del pase Eh Se me fue la música Un momento Se me fue el juego A ver Esa está super bonita Eh Me gusta La de la derecha Trae un cañoncito ¿Ya vieron? Con un cañoncito Un cañonzote Eh Me lo llevo Nadie sabe que ya Me lo lleve A ver Me gustaría Poder calibrar Mejor mis disparos Pero es que Es que no son Como los de los otros Personajes No son No son No tienen aura Expansiva Como no Que no se expanden No son buenos Eh No tiene tanto Ain Y creo que solté La ulti A lo tonto Ahí está He soltado Pues a mi bichito Y ahora pues Podemos irnos Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Lanzo el gol Lanzo el golazo 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 Toma Que golazo Acabo de meter ahí Eh Increíble Sin hacer kills No hice Ninguna Ninguna kill Y ese Quien es El Her2 Her No se Ni quien es El Her2 Her Tiene un brawler Que no lo conozco Ah bueno También el de la derecha No lo conozco A ver gente No se Ni cuanto llevo De video Pero vamos A darle Eh Me llevo Algo Es super especial Ey Un huevo Un huevote Mutación Penny Penny Mutante Penny Despliega Un cañón Adicional Con cañonazo Ojo Oigan Te dan huevos Gratis Eh Ya lo habíamos visto Esto No me acuerdo Pues Te dan huevos Gratis Por jugar Diariamente Así que Eh Está Está fácil Está fácil Está fácil El evento Debería de haberlo Jugado bien Tendría ahorita Muchas mutaciones Y podría jugar bien Pues El modo de mutaciones Pero lo jugué mal A ver ¿Cuál me metí? De hecho Por cierto Ah pues Sí Este A ver Si me encuentro Gente Porque parece ser Que está costando Un poquito Encontrarme Encontrarme Brawlers Encontrarme Oponentes Uy ¿Se están yendo? ¿Se están yendo En vez de llegar Más? Ahí estamos Listo Partida Marca dos goles Para ganar Les digo Que no me gusta No me gusta El disparo De este bicho Pero su ulti Está muy buena Ya lo he dicho Como cuatro veces ¿No? Pero Es que no No doy una Hay que tener Como que mucha puntería Miren Más aparte No se expande El disparo ¿Ya vieron? Como Grom Con Grom Es mucho más fácil Ahí tenés Te lo paso Oh que golazo Hubiera sido ese Gol de Miko Bien hecho Miko Toma Bueno Casi nos revienta Nada más Empezar la partida A ver Yo dejo ahí a mi clon Que haga lo suyo Oigan El clon Está chetado El clon Si sabe Lo que se hace A ver Ahí estoy tratando De hacer algo Pero no hago mucho Suelto el clon Que destroza el clon Oigan El clon Es lo mejor del mundo El clon Es lo mejor De este Brawler Voy a soltar otro Ahí está Gol Ahí está Gol A ver ¿Puedo contenerlos Aquí con el clon? Creo que puedo No puedo No le doy una Pam Está poniendo Ultra instinto Hoy Suelto el clon Lo suelte mal Perdónenme Aquí 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 No hay quien Viva Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Ah no, se lo lleva a mi compañero A ver, yo si puedo cargo Ulti y suelto ulti Y ya está, estamos chetadísimos Otro por ahí, ¿tengo otro? Ah no, creí que iba a tener dos No sé por qué, pero pensé que iba a tener dos Dije, uy, si puedo sacar Dos de estos bichos, imagínate Imagínate, crack A ver, yo espero Que esto ya sea partida, eh No creo que nos ganen Tiene que ser partida ya A ver, ahí hubo Una stuneada de estas buenas Ah, pero me distraje Un poquito al final, pero Hicimos muchas cosas Muchas cosas buenas Sesenta y ocho mil Eh, Miko hizo Setenta y cinco mil Increíble Partidaza, eh Oh, más aparte Hemos completado un montón de misiones Así que Yo creo que ya está A ver, yo creo que ya está La partida hecha Vamos a volver a jugar A ver, me gustaría decir algo Pero no voy a decir nada Así que Así que Venga, vamos a seguir jugando Con Brawl Estrellas Con nuestros Super Brawlers Con nuestro ¿Cómo se llama? Ni siquiera me acuerdo Cómo se llama este Brawler Pero es Es bonito Es bonito Es bonito que tenga un Un clon Que tenga un Un hermanito Toma, toma, toma Toma clon ¿Qué? No puede ser que haya dejado Que pasara eso No puede ser que haya dejado Que pasara eso, eh Hay que Hay que ser tonto Hay que ser tonto Para Para dejar que Nos anoten así Un bolazo A ver, golazo Bien Como que los otros Se rindieron de repente No sé por qué Pero dijeron No, está Makoto En el otro equipo Vamos a rendirnos Sí, eso pasó Otra vez Se me está yendo El sonido del juego A ver, ustedes Lo van a tener perfecto Pero yo Lo estoy sintiendo raro El juego Ojo que tengo otro huevo Un huevo súper especial Me dieron cien blines No, me dieron cien blines A ver, no sé si alegrarme o no Ya tenemos aquí Nuevas recompensas Por cierto Que esto Pues miren Otros cien blines más Algo súper especial No, nada más especial Monedas Monedas Nuevo spray conseguido Nunca he utilizado eso En partidas, eh Más de estas cosas Que ya casi desbloqueamos aquí Bueno, quien dice ya casi Tal vez el otro año Mil puntotes estelares Otros mil Y en el siguiente Voy a poder desbloquear A cualquier brawler Hasta épico Hasta épico ¿En serio? Eso lo quiero ver Eso para el siguiente 163 gemas Me cuesta ya desbloquear aquí Ahora Tal vez debería de hacerlo, eh Y lo probamos en el próximo video O tal vez no 163 ahora Ojo Después ¿Quién sigue? Próximo desbloqueo No tengo estos brawlers Están muy feos Ya no quiero No, ni los quiero Quiero a esta mítica Quiero esta Quiero Cuesta 349 gemas Quiero a este Pero también cuesta 349 gemas Y después me pone fama ¿Cómo? La fama se muestra en tu perfil Presume de lo lejos que has llegado Yo quiero fama Yo quiero fama Y fortuna Pero me conformo con la fortuna A ver Yo creo que Por hoy ha estado bien Este video Hemos probado a Larry Laurie ¿Cómo se llama? Me esperezo Larry y Laurie Eso A ver ¿Qué dice este brawler? Larry vende las entradas Para estar para No lo conozco Eh Espérate Super Refuerzos Lanza una señal Para pedir la ayuda De su gemelo Laurie E invocarlo Dará casa a cualquier rival Que cause problemas Y repartirá justicia Con su pistola Taser Pues está bueno Velocidad de movimiento rápido Dice Se mueve lento ¿No? Su ataque dispensador De tiques Dispara una salva de tiques Por encima de los obstáculos Que explotan dos veces Tras impactar E inflingen daño A los enemigos cercanos Pues nunca he sentido Que su disparo sea bueno Es malísimo Pero La ulti está a got Así que Ya está No tengo nada más Que decir de este brawler Les voy a decir Voy a ser franco Voy a ser sincero De todos los brawlers Que he probado En estos últimos videos Que he subido Este año Se puede decir Este año De Brawl Stars Este es el brawler Que menos me ha gustado Así que Bueno Ya está Ya les dije La verdad Oigan No gané ni un trofeo No se ganan trofeos Aquí en esta wea No gané ni un trofeo Pues se va a quedar Cero trofeos Vale Pues Para la siguiente Siguiente Veremos otro brawler Creo yo Así que Nos vemos Chao